¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos guiando al pueblo y vamos para la UCI Ustedes en la 45 Aquí vamos para el mundo esta es la playa del pueblo y voy sin frenos no tengo emergencia No tengo nada. No tengo nada de Cuba. Al otro día pasar a la casa de los edificios. Viene la Uber. Y después viene haciendo taxitas. ¡A la TAN! ¡A la TAN! ¡A la TAN! ¡Con los ojos pirotos! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Puerto Rico y el resto del mundo. Le habla erizo del mar profundo. De la coalición Playa para el Pueblo. Hoy estamos celebrando nuestro 12 aniversario. Haciéndole la invitación a todos a que vengan. Se den cita en este lugar. Para que vengan a pelear con nosotros. Y en contra de la proliferación y destrucción de nuestras playas. Aquí con la compañera y hermana que me quiere hacer varias preguntas. Dime la primera. ¿Por qué te dicen erizo? ¿Será bueno? Erizo es porque así me pongo cuando se nos quieren quedar con lo nuestro. Quiero ser un erizo con muchas pullas para pullarle los sesos al medio mundo. Sí. ¿Y qué es lo que tú haces aquí en el campamento? Aparte de ser encargado del campamento son mis mil funciones. Hoy tengo que darle puertas al lechón. Aparte de eso me hago cargo de vergar con las tortugas marinas. Tengo que ir a buscar agua por la mañana para regar las plantas que tengo. Y muchas labores otras que no me acuerdo ahora mismo porque estoy tan enredado. Muy bien, muy bien. Eres de suma importancia para el campamento. Sí, sí. Así que te deseamos que sigan teniendo éxito y adelante en el campamento. La gente dice que el campamento no existe si erizo no. Claro que sí. Tienen una docena de años aquí. Sí, llevo doce años aquí. Y yo entrevisté a erizo el año pasado cuando era el número 11. Sí. Y aquí estamos y llegamos al 15, al 20, al 30, donde tengamos que llegar. Así es. Bueno. Bendiciones. Aquí estamos en Matavares de Información al Desnudo. Estamos entrevistando a. El señor Monterora. Aquí el camarógrafo. José Manuel López Sierra de Información al Desnudo. Y compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Muy bien. Me informan a mí que él se la comió prácticamente en un mítin que dio en contra de la Junta Federal. Con el campamento contra la Junta de Lechardón. El día era cuando estaban celebrando los 50 años del Tribunal Federal establecido aquí en Puerto Rico. Una falta de respeto más que nada contra la ciudadanía y el pueblo de aquí. Un sistema que en verdad lo que ha hecho es imponerse y venir aquí a pisotearnos y privarnos de derechos que han sido adquiridos. No tan solo eso como los derechos que tenemos todos naturales, por eso lo nada. Pero sí, estuvimos allí. Dimos algo bien inspirador. El alma, el corazón, como nosotros nos sentimos. ¿Qué fue lo más fuerte que tú le dijiste? Es que no se va a recordar. Mira, él es como... Fue inspirado. También tengo que agradecer a un compañero, a Ángel. Que es parte de la comunidad de LVTP y tú. Y que también me había ayudado en el discurso. Básicamente es un discurso bien bravo que él había organizado. O sea, fue que él me dijo, mira, léelo tú. Porque tú puedes poner una pasión. Y pues yo le añadí unos varios elementos a cada vez personales. Pero él, la verdad fue él más que nada. Pero que ese día básicamente fue algo bien pasional, bien pasional. Porque estábamos todos allí compartiendo. Y en el campamento, más había otros frentes que se presentaban. Que nos dan fortaleza y que demuestran una vez más. Que a diferencia de los medios desinformadores. A diferencia de este medio, que es todo lo contrario. Pues... Quieren dejar ver como que la gente está cada vez en menos. Y es todo lo contrario. Cada vez hay más. Y estamos firmes y nos unimos. Porque en esta marcha yo veo a este muchacho. De momento cuando voy a la otra marcha, veo este muchacho con dos muchachos más. De momento veo este muchacho con los dos muchachos más. Que trajo a cinco muchachos más. Así que no me pueden decir que esto está disminuyendo. Seguimos multiplicando. Seguimos multiplicando y seguimos creciendo. Y estamos llegando. Y sobre todo la juventud. Y nada. Aquí estamos compartiendo los doce años del Campamento Playa para el Pueblo. Yo creo que... Excelente. Este grupo ha mantenido esto firme por doce años, mi gente. Que... Para los que dicen que no hay luchas que llevan tiempo también. Doce años compitiendo contra el imperio este del Mario de aquí. Que... Lo que quieren es dejar a la isla y a la gente sin playas. Básicamente. Quieren todo acapararlo ellos. Y utilizarlo ellos para quedarse con el dinero ellos. Y no. Y aquí hay un grupo de personas que movemos en muchas áreas. Demostrando que no. Que esto es para la gente. Es por la gente. Y para la gente. Y nada allá. Y ecoamigable. Y para la naturaleza. Mira. Esto es un bosque lo que hay aquí ahora mismo. Esto es un bosque. Es verdad. Se ve. Se ve. Se ve. Muchísimas gracias por color. Estamos buscando ahora mismo. Hay una variedad aquí increíble y. Y agradecido de lo que han hecho estos dos balas y los dos apajajos aquí. Y ya me invito a estar presentando también por ahí. Que... Nosotros le metemos aquí al rapeo, al hipople. ¡Ahh! ¡Qué bueno! Es un juego social. Ahí pues... Qué bueno. Los invitaron. El Copacovito. Y Eslajeo. Me dijeron eso. ¿Cómo te llamas inicialmente? ¡Ay! El hombre artístico es Malacara. No. Pero tan lindo que tú eres. es por herencia porque a mi abuelo le decían el saliento malacara y por mi papá lo heredó de ahí en el barrio en llorén y eso pues yo quería llevar algo de y se le da el nombre para la cara para que no diga verdad muchas gracias gracias en eso estamos celebrando el decimosegundo aniversario como una gran fiesta familiar y aquí a mi lado tenemos que nos va a estar diciendo algunas cosas relacionadas al campamento que regularmente nosotros no conocemos hola arely como estas? hola mira dime que tiempo hace que tu estas participando aqui en el campamento pues llevo ya participando hace un año y medio por cierto y cual ha sido tu experiencia que lo mas que te gusta aqui? bueno pues me gusta que pueda estar cerca de la playa y pueda traer mi carro tener acceso gratis y no tener que estar por donde tener cuidado también me gusta la gente que esta aqui es una gente con un ambiente muy familiar y todo el mundo es bienvenido gracias esto es un paraíso estamos mirando desde todas las peces que existen en naturaleza hay algunas plantas que han sido sembradas me puedes decir algo de las que vamos a sentir en el resto? si bueno pues que últimamente hemos estado sembrando ya sea diferentes tipos de plantas medicinales como el maguey, hay malaguetas, hay quenepas, hay ají, hay pimientos y quien la siembra? pues entre todos todos cooperan y tienen un grupo de amistadios aquí que va a sembrar tu ayuda si usualmente quienes se quedan aqui son los responsables de sembrar las plantas mire te auguramos el estudio te esperamos que siga la trayectoria que encuentre estamos aqui para la información del desnudo de esa gracias aqui para la información del desnudo estamos aqui de nuevo en el campamento celebrando familia y aqui el caballero es un artesano le voy a explicar en que consiste su trabajo cual es su nombre? Felipe Carrillo Piñones y de ahí? de piñones de loisa portugues muy bien vemos que tiene aqui algunas cosas que ustedes no hacen se nos puede explicar como hace su trabajo? pues mi trabajo consiste en el coco al coco le llaman como buscamos información en internet el coco milagroso tanto sirve como para medicina como plantas medicinales y un producto que se puede usar en nuestra cocina como para freir aqui pueden ver algunas botellas que las botellas son de aceite de coco distraídos del coco igual que tambien salen instrumentos instrumentos hay maracas de coco algo artesanal tazas de coco tazas de coco y tambien carecas que se usan para el vigigante se usa el coco vamos a dar una cara y todo es un trabajo también que consiste en un poquito de dinero para que la gente vaya elaborando su propio trabajo verdad? es un arte es artesanal y todo últimamente se esta usando mas se menciona el aceite de coco porque es medicinal es un producto medicinal medicinal que consiste en que sirve para el asma para el páncreas para la migraña para el pelo para la piel para algunos tipos medicinales para tambien aqui tenemos mas informacion sobre esto es una literatura que se le ha sacado informacion de cosas de nuestro producto natural en Puerto Rico en la isla canaria en la isla nativa se usa el aceite de coco como en la cocina para cocinar para freir para comer para rebajar tambien porque es bajo en grasa y las personas pues lo siguen utilizando es por tirar el aceite pero siempre se usó desde al tiempo de años 40 o 60 se sabe que nuestro abuelo usaba y sacamos 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 cosas naturales de nuestra cultura tambien usamos el cuerno como simbolo de música de música el cuerno de nuestro abuelo para los animales igual que también sacamos algo naturales de la cultura el piñón para la urbita la chapita que la urbita fue por enciclando igual que antes se usaba la maraca la maraquita en chapita y varias tipos de y la gente que quiere llevar sus souvenirs para otros países puede usar la taza de coco o un vaso el vaso o piña colada como souvenir como algo souvenir un recuerdo la maraca la maraca tambien era el instrumento que usaba antes pero todavía suceda y bien preparado un dominólogo donde empezamos 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 en el coco extrayéndolo buscando los cocos secos que lo botan por ahí todo sin embargo es un coco milagroso tanto para comer tanto para usarse en instrumentos y aquí tenemos el producto del coco como se empieza como se empieza y como se termina como se empieza como se empieza y como se empieza y como se empieza y como se empieza pero la curamos éxito con un coco tan con un coco que le parece quiero presentarle a Miguel Ángel Reyes de Jesús un compañero sindicalista nos conocimos en la década de los 90 y empezamos a trabajar para la SIU en la lucha de la ley 45 correcto este fuimos engañados por las compañías norteamericanas porque buscaron personas identificadas con la izquierda para utilizar trabajadores este proceso se dio un trabajo sindical que luego cuando pedimos justicia para los trabajadores fue negada y fuimos perseguidos nos botaron de las uniones alegando que ya habían conseguido los trabajadores que iban a usar trabajadores de la base y nos negaron entonces el empleo nosotros a Miguel Ángeles fabricaron un caso y me gustaría empezar desde ahí yo estaba en la UFCW la United Food and Commercial Workers esta empresa empresa y digo empresa porque no es un sindicato no recluta como organizadores sindicales sobre base de la ley 45 que se aprobó bajo el gobierno de Rosselló entonces nosotros teníamos que organizar a las personas sobre la base de que iban a tener un sindicato yo no había leído la ley 45 porque lo que yo quería era que mi gente se organizara cuando yo leo esa ley y veo ese nefasto punto donde dice tu no tienes derecho a huelga si te vas a huelga pierdes todo yo me escandalice me escandalice porque me escandalizo porque de que te vale a ti tener un sindicato si tu no tienes derecho a paralizar el centro de empleo para reclamar tus derechos si tu no tienes ese derecho honestamente perdona a los que creen otra cosa no te organizes no te organizes sindicalmente sin embargo nosotros entendiendo que era una forma de organizar a las personas para retar sobre la llamada constitución de Puerto Rico que les digo a los que me estén oyendo y hablen español nosotros no tenemos constitución somos una colonia es un reglamento interno que Estados Unidos lo violenta y lo altera como le dé la gana creíamos que ahí existe el derecho a huelga que se podía reclamar los tribunales entregados a los poderes coloniales no lo permitieron sin embargo nos organizamos porque entendíamos que nos estaban explotando a mi personalmente se me dijo en un momento mira mano esto es un negocio y nosotros necesitamos organizar gente porque necesitamos dinero yo entendiendo que esa no era la función mía y que mis compañeros todos los organizadores estaban en una situación bien crítica porque nosotros no teníamos que amanecer no se nos pagaba eso teníamos que estar viernes siete días de la semana ocho trabajábamos nosotros peor incluso que las personas a quienes queríamos organizar yo entendiendo eso nos comenzamos a organizar sindicalmente y pensamos que como era un sindicato si nos organizamos sindicalmente iban a reconocerlo no 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 error mala mía mala mía mala de los compañeros que me apoyaron ellos bregaron y trabajaron en contra nuestra de hecho trataron de traer el sindicato que ellos quieren y hago así quiero que lo vean entre comillas de los de los organizadores en eeuu para que nos uniésemos pero cuando plantean las condiciones de ellos mira no no había diferencia en un sindicato creado por los dueños de los sindicatos para que los trabajadores organizadores de esos sindicatos estuviesen tranquilos supuestamente porque tienen un sindicato sin derecho a huelga sin derecho a huelga tampoco porque tú no te le podías ir en huelga al sindicato porque eso era desprestigio supuestamente eso era decir que ellos estaban bregando mal si estaban bregando mal porque venían a buscar chavos les quiero decir algo que muchas veces me han pedido decirlo y quiero que lo escuchen ahora de que le vale a usted pagar una cuota de huelga si no puede irse a huelga a donde van esos chavos de que le vale pagar una representación legal si no la necesita aparentemente entonces a quienes estamos haciendo ricos otros negocios ahora intentamos organizarnos de hecho nos organizamos hicimos uniones hicimos unión y tuvieron que reconocerla pero desgraciadamente como les digo somos una colonia aquí el tribunal que ve eso es el tribunal de Estados Unidos no es el gringo que está en la chaldón otro que está en Plaza de las Américas y en mi caso me fabricaron el caso de que yo estuve enfermo y que supuestamente cambiara fecha señores yo escribo en español para mí el 5 de mayo es 5 5 el año que sea no ellos cambiaron y recuerdo que mi abogado se llamaba William que era el abogado que trabajaba para esa junta la junta laboral se llama renunció porque entendió que lo que se hizo que en mi caso era tan asqueroso tan malvado que él no podía resistir pero nosotros entendiendo todavía hoy hoy yo entiendo que los trabajadores tienen que estar organizados tienen que organizarse pero en mi propia visión hagan el sindicato de ustedes que los dueños del sindicato sean ustedes que quien presida o dirija el sindicato sea un trabajador o trabajadora que ustedes sepan a donde va el dinero que les brindan cuentas anualmente y que ustedes puedan fiscalizarlo nosotros seguiremos batallando porque yo creo que el trabajador organizado el trabajador que realmente se organiza es aquel que va a tener éxito y les quiero recordar algo el seguro social no fue un regalo fueron batallas sindicales costaron vida sangre recuerden las mujeres que en Estados Unidos dejaron enterradas en un taller de trabajo y las quemaron vivas coño reaccionen me gustaría seguir hablando del tema después de nosotros estar en la lucha sindical nos encontramos próximamente en la lucha de Vieques donde sacamos la marina de Vieques Miguel se trasladó y se quedó a vivir en Vieques y estuvo trabajando en Vieques luchamos por el hermanamiento de Vieques con Playa Girón en Cuba para traer médicos cubanos y un hospital cubano y hacer médicos cubanos de los niños de Vieques gratuitamente sin embargo fuimos perseguidos y saboteados probablemente por algunas cosas de la SAU y los grupos sindicales traidores luego nos encontramos en la lucha de Paseo Caribe siempre hemos estado en la lucha y ahora Miguel Ángel está en la lucha de Playuela y me gustaría que hablaran sobre ese tema directamente no estoy en la lucha de Playuela porque estoy en Vieques en Vieques nos están tratando de suplantar la población es triste ver como en todo el archipiélago puertorriqueño se trata de suplantar la población Playuela es un punto neurálgico de estas luchas que estamos dando nosotros nosotros tenemos que defender Playuela porque Playuela al igual que Paseo Caribe al igual que Vieques es un sitio de conciencia donde estamos entendiendo la importancia que tiene nuestra tierra para nosotros nuestra tierra es importante para nosotros y para nadie más y si nosotros no somos capaces de defender ese pedazo de Puerto Rico de esta patria hermosa nosotros estamos mal estamos en decadencia tenemos que de alguna forma de la forma que sea mire si usted no puede ir lleve comida si usted no puede ir lleve agua donde usted pueda hable de Playuela hable de la posa del obispo hable de tantos hijos de resistencia que hay en este país y quiero que si me lo permiten darles un saludo a los jóvenes de mi patria que están metidos en los campos están rescatando rescatando la tierra demostrando que esta tierra es fértil que esta madre nuestra está capaz y capacitada de parir para que nosotros podamos comer que no dependamos de afuera y son los jóvenes de este país los que están ahora mismo dando el ejemplo nosotros los viejos en alguna forma debemos de seguir ese ejemplo de darles la mano en lo que podamos estamos viejos ciertamente pero apoyarlos y darles el espacio para que ellos crean Gracias Miguel Ángel y quiero decirle una cosa a la diapro o el exilio económico como dice Rafael Cáncer Miranda nuestro gobierno nacional que se atrevió a atacar el Congreso de los Estados Unidos para decir del engaño del Estado Libre Asociado de Estados Unidos al mundo entero este es un proyecto que llevamos 12 años aquí la Reserva de Isla Verde miren lo lindo que ha sido todo miren la cantidad de miles de familias que están aquí como la fuente está inventando de esto de algo natural pero lo que nos quería quitar ese hotel malvado que está ahí gracias compañero gracias a Puerto Rico ustedes son ustedes son tan importantes como los que estamos aquí ustedes son tan valiosos como los que estamos aquí y sabemos que esa lucha que ustedes están dando allá nos va a beneficiar a nosotros en algún momento saludos y un abrazo fraternal desde Montecarmelo 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 aquí también desde la Reserva de Isla Verde presente y venceremos soy José Manuel López Sierra para Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico y o e información al desnudo estamos aquí con Mariposa y este campamento hoy está celebrando 12 años de resistencia en contra de los planes del Hotel Mario de utilizar este terreno público para sus operaciones buenas tardes son las una y media casi como estas muy bien gracias gracias mi nombre es Mariposa Miriam yo soy una de las pernotantes activas aquí en el campamento llevo un marido pernotando aquí por esta causa luchando lo que es el pueblo lo que es mío lo que es tuyo y estos dos a todas las personas que están aquí en estos momentos que vengan que vengan a apoyar y a los espacios estamos en celebración de nuestro duodécimo aniversario a un ambiente familiar con el circo nacional las atípicas este va a haber bombas a las cinco de la tarde comida lechón una ciudad muy buena muy américa muy verdad muy familiar y eso estamos en que en todos los momentos que puedan llegar y apoyarnos pueden traer un alborito coger un espacio sembrarlo poder leer su nombre poder ver un día y agregar la franja echarle agua a los árboles luchar por todo esto porque lo vamos a lograr y en la unión está la fuerza te espero nada aquí estamos para el pueblo todo el tiempo y las playas muchas gracias saludos compañeros a todo el exilio puertorriqueño en el mundo entero tanto en los estados unidos como en europa o en américa latina nos encontramos con el compañero baluarte la lucha comunitaria Benito Reynosa Benito Reynosa es un compañero que se ha agregado a la lucha laboral sindical social y educhó primeramente por la lucha de Vieques a Benito lo trataron de matar cuatro marineros de la marina norteamericana disparándole a la vez gases lacrimógenos Benito cayó al piso desmayado por la presión de los gases pimienta los gases lacrimógenos que estaban lanzando un grupo de personas nos dimos a la a la a la a la a la a la tarea de ayudar a Benito y lo resucitamos dándole los primeros auxilios con un kit de oxígeno Benito siguió luchando por todas las causas puertorriqueñas por todas las causas patrióticas luchó por el la 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 capilla ecuménica en la loma de los vientos por la lucha de Vieques contra Paseo Caribe participó en la silla del pueblo eh eh los sindicales eh Benito eh eh luchó por esto cuando esto era una playa baldía o sea uno de los terrenos baldidos robados por el Mario que quería quedarse con este terreno del pueblo de Puerto Rico y privar al pueblo de sus playas de sus tierras son cinco cuerdas y media de terreno que Benito vino aquí cuando esto era un desierto cuando esto estaba lleno de piedra y tuvimos que sacar las piedras con un pico la tosca llevárnosla a nuestras casas y regarlas Benito estuvo aquí Benito sembró esas bambúas que vemos allá bambúas en la playa allá las bambúas en la playa parece que hay un cuerpo de agua en la playa allí en la bambúa y eso Benito lo sembró con otros compañeros Benito ha hecho que esto haya revertido es ahora tenemos una reserva natural esto es una reserva natural Benito ha sido un compañero consistente en la lucha y es nuestro baluarte en la lucha queremos decirle gracias Benito gracias por todo y quiero que digas unas palabras para esa inmigración puertorriqueña para ese exilio puertorriqueño que ha sido obligado a irse desde nuestro país pero Benito dice yo me quedo como dice la canción de Pablo Mirané y díganme unas palabras Benito este primero gracias al Señor Dios y gracias a todos ustedes porque si la vida que tengo en mis 86 años se lo debo a todos ustedes por el apoyo y las energías que me dan porque siempre he dicho que mientras más amor tú das más energía tendrá no se olviden den amor dejen la diferencia política y la diferencia religiosa o cualquier otra diferencia a un lado vamos a querernos vamos a ayudarnos no importa donde sea como sea y eso es lo que es parte de la lucha defender las causas venga el gobierno que pase lo que pase que hasta las últimas consecuencias hay que defender el ambiente la educación y justicia para el pueblo gracias que Dios los bendiga a todos gracias 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 compañero hasta la victoria siempre con personas como tú contamos en Puerto Rico y con personas como tú contamos en nuestra inmigración viva Puerto Rico libre viva 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 saludo al exilio puertorriqueño en el mundo entero nos encontramos aquí con una de nuestras nuevas luchadoras nuestra nueva heroína que ha sido arrestada en la lucha de una de nuestras Desde que yo supe todo el problema que estaba pasando en el área de Playuela, tomé la decisión de separar un poco mis tareas cotidianas y ir allá a luchar por esa área pristina que necesita de la protección de nosotros, quienes la disfrutamos y quienes gozamos de esa playa. Esta guerra ha durado más de 20 años y para hace 20 años atrás yo apenas era una bebita y no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando. Pero ahora que soy una persona adulta, mayor de edad y que tengo todo el conocimiento para estar consciente de toda la ilegalidad que me sucede, fue la decisión de apoyar la causa. Yo no soy de Aguadilla, pero soy puertorriqueña y yo entiendo que es responsabilidad de todos, proteger estos recursos naturales que nos dan esa dicha y ese privilegio de poder disfrutar lo que es Puerto Rico, Borinquén, el Caribe. Entiendo de que el estar dispuesto hasta al arrestado fue algo de lo cual no me arrepiento, entiendo de que fue necesario porque de esta manera uno le da a demostrar al sistema, a las personas de arriba, que las personas de abajo tienen el poder de poder hacer la diferencia. Y en muchas otras épocas ha sucedido lo mismo, el pueblo se ha levantado y ha hecho cambios, cambios significativos que gracias al día de hoy podemos disfrutar de ciertos placeres y ciertas oportunidades que tenemos como seres humanos. Así que yo le exhorto a todas las personas que no tengan miedo, que se levanten porque es necesario levantarse por un buen porvenir y por el disfrute de las futuras generaciones de esta isla. No tengan miedo en arrestarse. Después de que ustedes conozcan sus derechos y que estén conscientes de que están violentando sus derechos, estamos en todas las de ganar y salir victoriosos y seguiremos continuando la lucha. Gracias Marlene, me gustaría felicitarme por tu proeza, porque tú eres una que has entrado al ciclo de heroico y de heroína puertorringueña que han dado su vida, su libertad y su tiempo por la lucha. Nosotros tenemos como referencia a muchos héroes como don Pedro Albizu Campos, Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, etcétera, etcétera. Y son personas, Carmín Pérez, que han peleado y dieron su vida por Puerto Rico sin pensar en beneficios económicos, sin pensar en tiempo en las cárceles, simplemente amaron Puerto Rico. Creo que tú eres una de esas nuevas Isolina Pérez, esa nueva Lolita Lebrón, esa nueva Carmín Pérez, esas personas nuevas que dicen presentes. Hoy están aquí en la Reserva Natural de Isla Verde, nosotros hace 12 años, casi tú eras una bebé también. Empezamos a luchar contra el barrio que nos quería robar esta playa y hacer esta playa para extranjeros que pudieran pagar un time share y un tiempo compartido. Hay gente como tú, pero obviamente mayores que tú, venimos aquí y sacamos las piedras, sacamos la tosca, nos la llevamos en nuestros carros y hoy mira el vergel que tenemos aquí, tenemos hasta bambúas. Hoy está disfrutando la familia puertorriqueña. Como mujer, como heroína puertorriqueña, crees que podemos mejorar la comunicación con la comunidad de Aguadilla. Porque en los videos que hemos hecho anteriormente, hemos visto que hay unas personas contributivas que creen que si hacen el hotel ahí, hacen el desarrollo del Colombo, van a mejorar sus propiedades. La historia dice que cuando esos desarrollos se hacen, al principio las comunidades ven en un pequeño mejoría, pero luego son desplazados y esas personas pierden su plaza, su estilo de vida en aras del desarrollo supuestamente de esas comunidades que se siguen absorbiendo todo. ¿Qué tú piensas de eso? Yo entiendo que el mejor arma para poder combatir toda la desinformación que está sucediendo en la comunidad es la educación. Hay que educarnos con las fuentes correctas y entender que nosotros, los jóvenes y todas las personas que se están uniendo a la causa, somos personas profesionales que nos hemos empapado de información para saber qué es lo que estamos defendiendo. Ahí en el área de Playuela se encuentran diferentes especies en peligro de extinción, como arrecifes, fauna y flora. Inclusive el área donde se piensa hacer la construcción es un área cárcica con humedales, en los cuales cuando hay tiempos de lluvia, esos lugares se inundan. Y no hace sentido que se haga un tipo de construcción tan enorme, de siete pisos, con casinos y con centros de convenciones. Es un área que de verdad no va a ser sustentable para ese desarrollo y ese cemento que se quiere implantar en el área. Muchas gracias, Marlene. Vamos a darle paso a otro joven luchador, a Eric Acevedo, y también de la lucha. Por favor, nos gustaría que nos hablaras también de tu vivencia en Playuela, y tu lucha, y por qué tú estás luchando por esa... Bueno, yo como tal lucho por Playuela como pueda, debido a que yo vivo desde pequeño, por todas esas playas y por todos esos montes. Yo sé todo el bosque que hay ahí, yo sé toda la vida que hay allí, y yo sé que este proyecto en realidad es una mala idea, porque estamos quitando un pedazo de pulmón bastante grande al área oeste, porque si ustedes se pueden fijar en los mapas de satélite como tal, esa es la única área verde en todo el noroeste, concentrado. Y en realidad eso no se puede quitar, eso sin mencionar que también están planeando en quitar algunas playas que se encuentran allí, y ahí en esas playas mucha gente surfea, en esas playas existe mucha vida marítima, y ellos quieren arruinar eso con este proyecto del gran hotel que quieren hacer. Que en realidad proyecta, en mi opinión, un avance hacia los que lo están haciendo, pero a nosotros no nos ayuda en nada, y al medio ambiente nos ayuda mucho menos. Estamos grabando. Tenemos a otro luchador joven también, a Billy Pérez, de esa área también de la lucha de playuela, queremos que Billy también nos diga su punto de vista y por qué está luchando en esa playa. Bueno, yo estoy luchando principalmente por nuestro ecosistema, porque esa es de nuestros últimos pedazos de tierra vilén que tenemos en Aguadilla, ¿verdad? Ya que el brazo de mar en el pueblo nos hemos quitado todas las playas desde Bridges Beach hasta el Parque Colón. Y también nos han dejado todo el Parque Colón abandonado, entonces quieren seguir haciendo hoteles, también nos han dejado todos los hoteles abandonados. sin contar que van a contaminar todos los atuíferos, van a cortar un número de árboles. Entonces el aire en el sur también se basa, cada vez que coge las medidas las coge en la marea baja, en la alta que digo, entonces ahí tiene para ponerle más puntos para adentro, para probar la playa como tal. Como dice que va a coger 200 de la línea costera, pero eso te lo cogen en tiempo estable de la marea. No, creo que han sido muy bonitos lo que han dicho todos y los felicito porque alguien dice que nuestra juventud no se preocupa en nuestro país. Aquí tenemos tres jóvenes luchadores que han luchado con nuestro país, están dispuestos a dar su libertad, todo su tiempo y su talento por un Puerto Rico mejor. Por igual que tenemos esto aquí, ellos quieren contribuir también los de Mayuela. Y los van a conseguir, compañeros, los felicito. Y hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias. Gracias.